Hola amigos, siguiendo con el reconocimiento a la tambora te veo en pescaíto, son muchos los seguidores de este grupo musical folclórico en Santa Marta, que disfrutan de sus ritmos caribeños. Tambora te veo es algo que representa demasiado al barrio pescaíto, es toda la tradicionalidad de la tambora de pescaíto, con todo el ejemplo que nos ha dejado Pedro y ahora ha transmitido en su hijo Jimmy y en su nieto, transmitiéndolo con la tambora te veo, me encanta, anima las fiestas, anima el restaurante, la gente cuando está comiendo siente que la comida es más rica cuando está tocando la tambora, así que ojalá estuviéramos siempre apoyando este tipo de procesos, estos procesos culturales son los que necesita el barrio pescaíto y gracias a Tambora te veo por estar aquí en pescado de verdad, gracias. Hoy en día en nuestro barrio es el grupo folclórico más emblemático que tenemos, más tradicional, que conserva una métrica musical precisa de lo que se hacía antaño por los pioneros de la música de tambora en nuestro barrio y yo considero que hay un garante tremendo y es que la rana es nieto de uno de los grandes y gracias a la tambora de te veo porque está haciendo un trabajo gigantesco para que se mantenga nuestra tradicionalidad musical. Bueno, la tambora te veo tiene muchos sueños, yo como director del grupo he venido haciendo muchas producciones, como todos pueden saber esto no es fácil en el tema económico, las producciones cuestan. He venido trabajando con las uñas, como se dice acá en la costa, haciendo videos, haciendo música para que ese legado no muera y que la juventud de ahora sepa o escuche por lo menos de que estamos hechos, de que qué música tenemos, la importancia que debemos darle a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestra música, a la música tamborera, así como la importancia que le damos en el barrio a la cultura picotera, así como le damos la importancia al deporte, al fútbol, el béisbol, el softball, al patinaje, porque ya tenemos campeona mundial en el barrio de patinaje. Entonces, así como se ha demostrado que tenemos gloria en el barrio, así quiero que Tambora te veo quiere que la música también tenga ese auge, que tenga esa premiación a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial, por conservar el legado que mi abuelo dejó, por conservar el legado que mi papá me está dejando y yo ya estoy cultivando a mis sobrinos, a mis hijos, porque ya están metidos también en el cuento, que yo quiero que ellos también sean multiplicadores y que esta cultura, este legado que el viejo nos dejó no muera. Y pues como te digo, lo hago más de corazón que por dinero. Claro está que si algún mañana por medio de la música podemos estar mejor, bendito sea Dios. ¡Gracias! 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 Chau!